Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial en conferencia de prensa, brindó detalles de la masacre ocurrida en Kiwakumbay. Según la información policial, en el lugar asesinaron a nueve personas por riñas de explotación de oro y abusaron sexualmente de dos mujeres, incluida una adolescente. Equipo técnico de investigación policial conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística, oficiales de búsqueda y captura, se dirigieron al lugar del hecho. Un lugar asesinado, ubicado a 50 kilómetros al noreste del casco urbano del municipio de Bonanza, sector montañoso, verificando que grupos de delincuentes con armas de fuego se presentaron y agredieron a ciudadanos que laboraban en el punto de guiricería Kiwakumbay, ubicado en el cerro Pugna, resultando nueve personas asesinadas a consecuencia de impacto de balas y heridas con armas cortopunzantes. Las personas asesinadas fueron identificadas como Víctor Manuel Matamoro Morales, Armando Suárez Matamoro, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández Palacio, Sicto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Odin James Waldan Salgado, y el adolescente identificado con iniciales JLP y OJRB. Asimismo, abusaron sexualmente de la ciudadana identificada con iniciales BCL de 41 años de edad y del adolescente KJPC. Según la información de la policía, capturaron a Arguello Celsolino e Ignacio Celsolino, ambos autores intelectuales y materiales de los crímenes y hermanos de una de las perjudicadas de abuso sexual. También se capturó a Donald Andrés Bruno Arcángel, pero aún hay 11 delincuentes prófugos de la justicia. Asesinato y abuso sexual, Arguello Celsolino, que tiene antecedentes delictivos por tentativa de homicidio, e Ignacio Celsolino, ambos autores intelectuales y materiales de los crímenes. De igual forma, el delincuente Donald Andrés Bruno Arcángel. Delincuentes prófugos, que se buscan por los delitos de asesinato. Rodrigo Bruno Arcángel, antecedentes delictivos por asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego. Marvin Lacayo Betrán, Limbor Helmon Miguel Avelino, Dionisio Robin Zacaría, Tassiano Martínez Simeón. Ubaldo Miguel Barcio, Corino Bruno Simeón, Roberto Bruno Arcángel, Andrés Bruno Simeón, Danilo Bruno Simeón y Junior Alberto Bruno Smith. Se solicita a la ciudadanía brindar información de estos delincuentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.